Buenos días, buenos días mi gente. Mira, mira, vamos a ver qué hay por aquí. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Los Kikiriki. Mira los Kikiriki, qué lindo era. Ahí está. Gracias al Pastor Daniel Rodríguez por este regalito. A ver si empezamos a buscarle nombre, pero aquí está el hembro. Y esa es la macha. El hembro y la macha. Vamos a ver, ustedes me dicen, para buscarle nombre rápido. Gracias por estos regalitos. Estos regalitos son medición al hogar y a la finca. Entre medio del estrés diario, respiren, respiren, mira. Respiren, eso quiere decir que tenemos vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Pero la esperanza se encuentra en Cristo. Y me llama la atención Juan 14.2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que este no es nuestro hogar. El hogar de nosotros está allá arriba. Esto es totalmente un viajecito que tenemos. Pero mientras estamos por aquí, vivamos en armonía. Vivamos el día a día. Porque cada día trae su propio afán. Así que aquellos que están en la calle, a los cuales nosotros nos hemos levantado con amor y con compasión a darle la mano. Esos que están allá afuera tienen una morada. Siempre y cuando abran su corazón a Cristo, el puente, la acera y las esquinas, esos arrabales, no son su vivienda. La morada está en el cielo. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Tremenda enseñanza. Saludos, familia. Saludos, familia.